¿Cómo? ¿Qué dijo él? Que está acá, amigo. Me he hecho para atrás. Que pegue la cabeza atrás de eso. Ay, Dios. Ay, 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 ay. Para que yo me haga la gracia de montar un maquillazo. Evelyn, me cago en ti, mi hermano. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío. Para que yo me monté aquí, chicos. Cállate. Ay, Dios mío. Yo te lo digo a ti, que estas cosas aquí. Ay. Ay, Dios mío. Ariel, si me cago en ti. Me cago en ti, Aceri. Ay, Dios mío. 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 ¿Verdad, qué lindo? Qué lindo la pinta mía. Qué lindo la pinta mía. Ay, yo no voy a abrir los ojos. Bájeme. Bájeme. Qué pinta, bájeme. Mira qué lindo. Ay, yo no me pongo en paz. Bájeme aquí, pinta. Bájeme aquí, pinta. Ay, yo no abro los ojos, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay. Más una cosa para la pinta, dos. Ay, Dios mío. Fíjate que voy a mirar para arriba, ahora quiero mirar para abajo. Ay, Dios mío. Ay, Jehová. Ay. Ay, Dios mío. Ay. Ay, aquí no me monté más. Ay, Dios. Ay, Jehová. Ay, Dios mío, qué dice él, ay, Dios mío. Ay, Jehová. Ay. Ay, bájame aquí, pío. Ay, quién me mandó a montarme aquí, pío. Ay, qué me mandó a montarme aquí, pío. Ay, qué me mandó a montarme aquí, pío.